Buenas tardes, ¿qué tal? Pues estamos hablando de estas últimas novedades en torno a la presunta corrección del FC Barcelona. La Fiscalía va a llamar a declarar a Luis Enrique y a Ernesto Valverde. Decía nuestro abogado Jorge Vázquez que, hombre, que a lo mejor es complicado demostrar la finalidad espúrea de esos pagos. ¿Crees que se está acorralando cada vez más al Barça? ¿O tiene una salida y va a ser difícil poder imputarle al final un delito de corrupción? Bueno, desde luego, yo, es verdad que soy periodista, yo en lo que es asuntos judiciales me cuesta mojarme porque no llego hasta ese punto. Pero es cierto que sí, todas las instituciones se están mojando. Por ejemplo, la última ha sido la del Consejo Superior de Deportes, con José Manuel Franco, que ha decidido que se van a personar, o sea, el Gobierno se va a personar a través de ellos, ya que, como dijo él en televisión, es un pago muy exagerado que no se hace por nada. O sea, no pagas al vicepresidente de los árbitros una cifra tan exagerada por nada, como estaban diciendo en el Barcelona. Entonces, ¿de momento qué va a hacer el Consejo Superior de Deportes? Ellos van a esperar, porque están pendientes de que el juzgado de instrucción, en este caso el de Barcelona, el número uno, que es el que está a cargo del caso, admita a trámite esa denuncia que ha emitido la Fiscalía. Decía Miguel Sánchez, nos decía, hombre, aquí va a ser importante el hecho de que salga o no salga algún árbitro diciendo, a mí me intentaron comprar. Va a ser clave en todo esto, pero de momento los árbitros no se han pronunciado demasiado, ¿no? No, de momento, por todas las partes, yo creo que están esperando a que se les llame, ya que, por ejemplo, en el caso de la defensa, el único que ha decidido hablar ha sido el hijo del propio Enriquez Negreira. Enriquez Negreira, por su parte, solo ha cambiado de abogado. Entonces, los árbitros, yo creo que salvo que se les abra dirigencia, salvo que se les llame a hablar, yo creo que no les interesa hablar. La UEFA ya se está pronunciando, ¿no? Está también observando un poco qué es lo que está ocurriendo con esto, porque también podría tomar medidas contra el FC Barcelona. Lo de la UEFA puede ser lo más grave, porque se está hablando de que el Barcelona se podría perder la próxima temporada, la competición de la UEFA Champions League, pese a que gane el título, pese a que acaben puestos Champions. Y esto es algo que está justificado por la propia jurisdicción de la UEFA. De acuerdo al reglamento de la Champions League, Europa League y Conference League, el apartado G del artículo 4 estipula los criterios de admisión y procedimientos de los clubes. ¿Qué se dice en este apartado? Se señala que un club no debe haber participado de ninguna manera en la alteración ilícita de encuentros, tanto a nivel nacional como internacional. Es algo que, por supuesto, choca totalmente con los motivos de la denuncia que ha sufrido el FC Barcelona. Pero bastaría, Marcos, ¿bastaría con la imputación, es decir, con la investigación de este presunto pago a los árbitros o tendría que esperar a que hubiera una resolución definitiva, una sentencia? No hace falta sentencia. En el momento en el que se admita trámite por parte de la Fiscalía, la UEFA puede tomar cualquier decisión. No es necesario ni siquiera que se admite la injerencia deportiva para que la UEFA tome esa decisión, ya que se puede alegar que lo que se está provocando es un daño reputacional sobre la propia competición. ¿Durante cuánto tiempo podría apartarlo de competiciones europeas? Por el momento se está hablando de una sanción para la próxima temporada. Entonces, de cara a las próximas, no te puedo decir. Claro, esto, económicamente, a un club como el FC Barcelona es dramático. Es decir, el que el FC Barcelona no pueda optar ni a la Champions ni a la Europa League, en las arcas del club, me imagino que afectaría muy drásticamente, ¿no? Por supuesto. Al final, el mero hecho de participar en la Champions League da un fuelle millonario increíble a las arcas del FC Barcelona y a la de cualquier club. Y ya ha perdido mucho esta temporada por el mero hecho de haber caído en fase de grupos. El no participar es un daño muy grave, además, después de todas las bajas económicas que ha tenido el Barcelona con todo el hecho de las palancas. Ya no solo económicamente, sino también deportivamente. Porque, claro, ¿a qué jugador le vas a convencer sabiendo que el año que viene no va a estar en competición europea? Por supuesto. Es muy fácil que muchos clubes vayan detrás de jugadores del Barcelona y que estos se decanten por salir del club si este no compite la próxima temporada. Y en España, a nivel nacional, ¿se podría tomar una medida similar a la que ya se tomó, por ejemplo, en Italia con la Juve, que bajó a segunda? ¿Aquí en España se podría hacer lo mismo? Bueno, de momento, como dijo Javier Tebas, el Barcelona no va a recibir ninguna sanción deportiva por parte de la Liga a nivel nacional porque el delito habría prescrito, según la nueva ley del deporte que aprobó en diciembre de 2022. O sea, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses. Por lo cual, el caso de Negreira habría prescrito y el Barcelona solamente recibiría los que serían las sanciones de la propia Fiscalía a nivel judicial. O sea, ¿se podría dar en el caso, Marcos, que en el caso de que al final se confirme esta corrupción y sea sancionado, o sea, haya sentencia firme contra el Barça, se puede dar el caso de que se demuestren los juzgados que efectivamente cometió ese delito y que la Liga no hiciera nada? Entonces, ¿seguiría el club como si nada? Al haber prescrito el caso, la Liga, a nivel deportivo, no puede emitir ninguna sanción. Ni siquiera retirarle los títulos que hubieran ganado durante ese periodo de tiempo. Por lo que tengo entendido, según las informaciones y según lo que dijo Tebas, los títulos van a permanecer en las vitrinas del Barcelona porque, al ser algo deportivo, no transcurriría. Deja en muy mal lugar a la Liga, también te digo. Deja en muy mal lugar a la Liga. Es decir, que por un lado la justicia ordinaria demuestre que ha habido un delito de estas características, que es un auténtico escándalo y que la Liga siguiera su curso porque dice, estoy ya prescrito a tres años y no puedo hacer nada. ¿En qué lugar deja la Liga y en qué lugar dejaría al fútbol español esto, no? Desde luego es una mancha. Desde luego es una mancha. Igual que la UEFA eliminaría al Barcelona precisamente por ese daño reputacional, en la Liga, que encima no se podría emitir esa sanción debido a la ley del deporte, es algo mucho más grave. Porque es algo que va a manchar mucho nuestra imagen, la imagen del deporte español, sobre todo, bueno, en este caso únicamente el del fútbol, a nivel internacional. Al final de estos últimos años, junto con la Liga inglesa, ha estado la disputa entre cuál es la mejor liga del mundo. Con este caso ya está puesta en duda la legitimidad de muchas temporadas. Marcos Saladro, muchísimas gracias. Marcos, nada, que te decía que muchísimas gracias por atendernos y por contarnos un poco las novedades de este caso. Gracias. Muchísimas gracias a ti.